vamos a ver qué guapo es a ver qué guapo es a ver danco banco hola a ver qué guapo es anda un poquito para allá como no mira mira llanco digo uy es que es muy 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 voraz qué bien qué rico ya danco acércale allí a los demás perros mira que hay los amigos hola los amigos hola mira qué bien qué bien ahí mira los amigos es este no es lo que salía o se pone nerviosa con la correa bueno ya ya que ha pasado verdad claro no no la verdad y se me va a escapar uno y la vamos al día no te tienes que poner tan nerviosa y